desde Lima hasta la ciudad de Piura, porque hemos estado revisando los datos en materia de salud, precisamente se encuentra ya enlazada la directora regional de salud de Piura, Miriam Fiestas, ¿Cómo está doctora Fiestas? Bienvenida a la multiplataforma de Sol TV, todo el país lo está viendo, le saluda Jovel Quesada, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de comunicarme a través de ustedes con la población. Hemos estado revisando los datos en el sector salud, bueno, por la situación del dengue, el niño costero, ¿No? La la situación también del COVID diecinueve, los datos eran alarmantes. ¿Tiene usted buenas noticias? ¿Han mejorado los datos o continúan, digamos, estos datos preocupantes de una de las regiones más pobladas del país, Piura, nada menos. Piura, como usted lo ha mencionado, es la segunda región más poblada del país, ya desde noviembre del año pasado, estábamos con un gran incremento de casos de dengue y el fenómeno ya fue empeoró esa situación. Ya superamos un registro de cincuenta mil casos probables de dengue, de los cuales están confirmados el cincuenta por ciento. cincuenta. Pero, eh, felizmente ya en estas últimas cinco semanas la tendencia al registro de casos ha disminuido. Diríamos que estamos entrando a un descenso de la curva, pero esto no significa que debamos pasar la, eh, bajar la guardia porque el número de hospitalizados todavía se mantiene y lastimosamente también el número de pacientes que han fallecido ya está por encima de los cien. Entonces siempre es importante recordar que dengue es una enfermedad que, si bien es cierto, puede ser leve, también puede complicarse y matar a las personas, ¿no? Así es. Eh, ¿cuántos están, cuántos son los fallecidos hasta la fecha, doctora, fiestas en la región piura por dengue? Son ciento siete personas, ciento siete piuranos que han fallecido, de los cuales el cincuenta y dos por ciento de ellos ha fallecido en los establecimientos de salud, uno por ciento en establecimientos privados y el resto en establecimientos del Ministerio de Salud. Lastimosamente estas personas fallecen dentro de las primeras cuarenta y ocho horas, lo cual revela la gravedad con la que acuden a los establecimientos. Por eso es importante reconocer los signos de alarma y acudir a tiempo al establecimiento de salud para hacer adecuado manejo. Efectivamente, doce del mediodía, con dieciséis minutos conversamos en vivo con la doctora Miriam Fiestas, directora regional de salud de Piura. Ahora, ayer hablábamos con el director regional de salud de Tumbes, él alertaba de una variante tipo dos en su región, que es una amenaza, es mucho más fuerte, son los síntomas. ¿Se ha identificado en la región Piura esta variante tipo dos de dengue más agresiva? Según el reporte del INS del mes de abril, reflejaba de que ya circulaba en la región norte cosmopolita. Dentro de los genotipos de la región Piura han, se ha presentado, algunos de ellos importados, es decir, que o proceden de la región de Tumbes o de la región de Lambayeque, pero una vez que ya ingresa un serotipo nuevo a una ciudad, pues definitivamente, al igual que COVID, prolifera y se propaga, ¿no? Así que con mayor razón hay que cuidarse. O sea, podemos decir que esta variante cosmopolitan, la tipo dos del dengue, que es más fuerte, ¿no? ¿Ya está circulando también en la región Piura? Sí, y además recordemos que en Piura circulaba la variante tipo uno, la tipo dos, la clásica, y hay personas, pues, dado que nuestra región es endémica, que van a contagiarse de dengue, no solo por primera vez, sino por segunda, incluso una tercera vez, y cada vez que esto ocurra, pues, el cuadro clínico definitivamente puede ser más complicado, ¿no? Bueno, ¿qué recomienda usted, no? Porque, si bien es cierto, ayer el doctor también nos decía lo mismo, ¿no? Si se reinfectan por dengue, la situación se complica, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué les recomienda a los Piuran? Siempre hay medidas que no nos cuestan, y eso significa mantener nuestros domicilios libres de reservorios, limpios, preparándonos para el fenómeno del niño global que viene, entonces nuestros domicilios, nuestros lugares de trabajo, nuestras instituciones, deben estar libres de cualquier elemento que pueda constituirse en un reservorio. Además, es importante utilizar los repelentes, lo que es las celosías en puertas y ventanas, que es la parte preventiva. Estamos intensificando las labores de prevención a través del control vectorial de las larvas a nivel de reservorios, y en los lugares en que persiste todavía una alta transmisibilidad, se está complementando todas estas acciones con la fumigación. De acuerdo, doctora Miriam Fiestas, las campañas contra el dengue, usted hablaba de fumigación, pero también hay campañas de vacunación contra la polio, contra el sarampión, entre otras campañas, ¿no? ¿Cómo está esta situación de las campañas de vacunación en la región Piura? Recuerden que en Piura no solo está circulando dengue, también tenemos influenza A y B, tenemos COVID, tenemos lo que es adenovirus, enterovirus, y otros que son propios de los periodos postlluviosos. Y la vacunación es importantísima para lo que es los procesos respiratorios, influenza, neumonía, el neumococo, hay vacuna, y lo mismo para COVID. Y en los establecimientos de salud se está procediendo a las vacunaciones, y pronto también está también realizándose las campañas contra sarampión y polio. Felizmente nuestra región es una región priorizada en esto, felizmente no tenemos problema con ello, pero igual las vacunas están disponibles en todos los establecimientos. Doctora, nuestros televidentes de la región Piura se estaban quejando precisamente por falta de medicamentos. En algunos hospitales, en algunos nosocomios, por ejemplo, en la intervención para el dengue, ¿cómo ha mejorado esta situación? Usted ha dicho aquí en Sol TV de que los casos de dengue han disminuido, pero ¿cómo está este escenario, no, de la primera atención médica? ¿Cómo están en equipamiento los centros de salud, las medicinas para los piuranos? Recordar que la medicación para dengue es principalmente hidratación. Las sales de rehidratación oral, el suero intravenoso, si pacientes requieren hospitalización, incluso el paracetamol, siempre han estado disponibles. Lo que ocurre es que muchas personas asocian marcas comerciales o sueros comerciales en la parte que es de libre disponibilidad y esos fueron los que en su momento demostraron esta SES, pero en los establecimientos de salud se cuenta con los medicamentos, las sales de rehidratación oral y los sueros para poder atender a los pacientes, ¿no? Había quejas también por el alto precio de los medicamentos en las farmacias. Había quejas también por el alto precio de los medicamentos en las farmacias. ¿Usted identificó a este tipo de problemas? En realidad son los medicamentos de nombre comercial que se automedican las personas y acuden a los establecimientos farmacéuticos a comprarlos y evidentemente ante la mayor demanda pues encarece la oferta. Dije mil que es el área encargada de mantener o controlar o regular este tipo de situaciones. Lo mismo que Indecope intervinieron en la región y eso pues se ha ido solucionando. Pero como le comento, la escasez de medicamentos se asocia al uso de marcas comerciales, no a lo que se establece en los establecimientos de salud. Ustedes garantizan la atención médica de los piuranos, ¿no? De los norteños por este tema del dengue y otras enfermedades están en la capacidad de respuesta. Todos los servicios de salud se están reorganizando en preparación a lo que es un fenómeno global de lluvia. Evidentemente los pronósticos no son buenos y dada que nuestra región ya tiene de por sí y por décadas escasez de establecimientos de salud, de recursos humanos, pues se hará la mejor de las gestiones con lo que dispongamos y evidentemente se han generado los requerimientos pertinentes. Pero tenemos que adaptarnos y enfrentarnos, por eso es que pedimos a la población su participación en la prevención. Y eso es compromiso de cada uno. Para terminar, doctora, conversamos en vivo con la directora regional de salud de la región Piura, Miriam Fiestas, para terminar la prevención en salud frente al fenómeno del niño global que lamentablemente, ¿no? Se viene con mucha fuerza en las regiones del norte y Piura, su región, está ahí, ¿no? Dentro de esta lista. Se está trabajando muy de cerca con las autoridades para el reconjo quincenal de inservibles para la limpieza de las ciudades y para el manejo incluso a través de la limpieza con lo que es las plagas, como viene todo el norte azotando por ejemplo la plaga de grillos, pero que depende mucho de la salud, además está insistiendo mucho con el adecuado suministro de agua, pues si este líquido elemento no está en nuestros domicilios, la cantidad de reservorios y potenciales criaderos de zancudos para dengue van a aumentar, pero si lo hacemos de manera segura, por favor, laven, escobillen y tapen sus reservorios de agua. Sabemos que es importante, sabemos que es escasa, no les pedimos que la botemos, pero reservenla de manera segura y permitan a los inspectores sanitarios poder ingresar a sus domicilios para tratar estos reservorios contaminados por estas larvas y a los fumigadores que en los lugares donde corresponda fumigar, permítanles el ingreso. Doctor, ¿algún pedido en particular que le deciden hacer al gobierno central desde la región Piura? Definitivamente que hay que cambiar la forma de asignar presupuesto, no en base a un histórico y no un porcentual, porque todas las regiones no tienen las mismas problemáticas y Piura es la segunda región más poblada, pero la última en asignación presupuestal, la última en asignación de recursos humanos para el sector salud y definitivamente esto no nos pone en las mejores condiciones, dado que ya hemos pasado ya, ya somos una región lluviosa, encima el fenómeno del niño global y con unos establecimientos que en el noventa y ocho por ciento tienen infraestructuras inadecuadas, pues definitivamente tiene que poner sus ojos en la región de Piura. Es el pedido a César Vázquez, ministro de salud, bueno actual ministro de salud, vamos a ver cuánto dura y la atención de vida a las regiones del norte. Muchísimas gracias doctora Miriam por este contacto con la multiplataforma del de Sol TV, Miriam Fiestas, la vamos a estar siempre convocando, evidentemente en medio de esta emergencia sanitaria y también por el tema de el niño costero global. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes también a ustedes. Hasta luego.